por la invitación. Alejandra, ¿qué tal? Mira, sí, es muy preocupante, esta es una denuncia muy seria. Se decía que parte del blindaje de Fuerza Popular a el fiscal de la Nación era a cambio de poder controlar o ponerle coto a las investigaciones y al accionar del valiente fiscal José Domingo Pérez. Y lo que estamos viendo es que a pocos días de ser blindado por Fuerza Popular en la subcomisión de acusaciones constitucionales, se ha proseguido con retirar a una de las piezas claves del equipo del fiscal. Esta fiscal adjunta, Erika Delgado, era una de las personas que estaba apoyando en estas distintas intervenciones que estamos viendo a diferentes locales y domicilios en búsqueda de mayor información. No existe ningún tipo de sustento para este retiro, lo único es que es claramente el pago de favores y evidencia una vez más que el fiscal de la Nación no debe seguir un solo día en el puesto. En este caso me puedo poner en el lugar del fiscal de la Nación y decir que él va a argumentar que esta fiscalía, esta fiscal era provincial y provisional, provisional provisional. Esto significa pues que si bien hay algunos fiscales que son designados y no pueden ser removidos o sin una sanción, un procedimiento o un concurso público, esta fiscal sí puede ser digamos cambiada a disposición del fiscal de la Nación. Él va a utilizar ese argumento, me imagino que está dentro de sus facultades. ¿Qué opina? Lo utilizará, probablemente usará su cuenta de Twitter, pero acá no estamos cuestionando la legalidad de la medida, estamos cuestionando la moralidad de la medida. Aquí claramente lo que se está haciendo es desarmar el equipo del fiscal José Domingo Pérez, ese es solo el inicio y lo que se quiere, queda claro, es pagar blindaje con blindaje. El Congreso Fujimorista blinda al fiscal de la Nación y el fiscal de la Nación entorpece el trabajo de los fiscales para blindar a Keiko Fujimori y el Fujimorismo en el Ministerio Público. ¿Qué opina congresista sobre esta medida, esta apelación presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori que ha sido aceptada por la sala penal? Ellos buscan dejar sin efecto esta detención preliminar porque aseguran que se está incurriendo en un acto arbitrario al juntar tres investigaciones sin haberlo solicitado antes. Está en su derecho, lo que ha hecho el Poder Judicial es aceptarlo a trámite, se convocará una audiencia, se escucharán los argumentos y se tomará una decisión. Aquí se está respetando el procedimiento legal, nada más que...